El poder ejecutivo que habré de presidir a partir del 14 de febrero será un poder que acompañe, que respete, que sea un auténtico aliado del poder legislativo en su misión plural, que tienen de modernizar el marco normativo de nuestro Estado. Entiendo muy bien la función legislativa, sé la emoción que representa para ustedes no sólo ser legisladores, sino también ser representantes partidistas, ser fiscalizadores, ser gestores sociales. La enorme responsabilidad que tienen de poder acompañar la representación política en sus distritos. Y el hecho de haber caminado, de haber llevado un proceso electoral, sin duda les permitió recoger los sentimientos de los poblanos, de las poblanas, y ahora en el marco normativo plasmarlos en iniciativas, en decretos, en reformas a la ley que permita que esas aspiraciones sociales de los sectores de nuestro Estado se concreten en realidades. En ese sueño de los poblanos, cuenten conmigo plenamente y en el respeto irrestricto a la soberanía que representa ser legislador. Al acompañamiento que significa, a la pluralidad que significa la composición de todos los partidos representados en el Congreso. El Congreso del Estado es la representación plural de nuestra sociedad, donde todas las voces son importantes. El Congreso del Estado es la representación plural de nuestra sociedad, donde todas las voces son importantes.